Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver una serie británica que a mí me parece extraordinaria, de lo mejor que hemos visto en mucho tiempo. No es sencilla, se llama Industry, está en medio, en la actualidad, es su tercera temporada. Un grupo de jóvenes que entran en el mundo de las finanzas en sus espacios más competitivos y viviendo todos sus conflictos personales. Le advierto que es muy dura en muchos sentidos, incluso explícitamente sexual, pero realmente es una gran disección de una buena parte de la sociedad actual, de los mercados y sobre todo de la juventud. Qué oír este fin de semana, está en Carlos Vives en México, actuará en el auditorio, ese gran, gran músico colombiano. Tiene muchísimas cosas grabadas, pero a mí me sigue gustando este disco, primero que el que lo hizo famoso, Clásicos de Provincia, que ahora está en una versión remasterizada y ampliada. Es una versión fantástica, incluyendo ese gran tema que es la gota fría. Si puede, vaya a ver a Carlos Vives, por lo menos en la Ciudad de México, está en el auditorio, pero estará también en Guadalajara y en Monterrey. En vivo, Carlos Vives es buenísimo. ¿Qué leer? Yo solamente leí un adelanto, porque sale a la venta el 10 de septiembre, pero no se lo puede perder. Se trata del libro Nexus, una breve historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. Es del autor de este famosísimo libro, Sapiens, de animales a dioses, Yuval Noah Harari. Se plantea una pregunta, dice, las historias nos unieron. Los libros difundieron nuestras ideas y nuestras mitologías. Internet prometió el conocimiento infinito. El algoritmo descubrió nuestros secretos y luego nos enfrentó a unos contra otros. ¿Qué hará? Se pregunta la inteligencia artificial. Yo, por lo pronto, ya lo pedí. Lo pedí en papel, lo pedí en versión electrónica. Es y será, Viviana, una lectura obligada. Nexus de este gran actor Noah Harari. Sin lugar a dudas, y hay tanto con todo el tema de inteligencia artificial, por supuesto, que nos puede ayudar, nos puede beneficiar en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, pero también hay que ver cuáles son los riesgos. Y bueno, nunca se equivoca. De animales a dioses, ahora este nuevo libro que, sin lugar a dudas, valdrá mucho la pena.